Ense de mi lado I don't wanna be close, yeah No, no Soy pendejo Escapar Como un fugitivo Ando perdido en la noche Y estoy encandilado No sé quiénes son Y tampoco me conocen Quítense de mi lado Right, right I don't wanna be close, yeah No, no I say gotta keep on, yeah A cara tapada Por si me reconoce Dicen que ahora ando loco Que no quiero nada Que ya he perdido el foco Y que no soy igual Se me está complicando Darles aplicaciones Si en su cara se notan Todas las intenciones Y yo Estoy acelerando en la carretera Imaginando todo lo que me espera El sol está cayendo por la frontera Y aquellos en la sombra Quieren que me muera Ya no quiero saber nada Con lo que quieren de mí Que ya me hice la jugada Ah, hey Ya no quiero saber nada Con lo que quieren de mí Que ya me hice la jugada Ah, hey Como un fugitivo Ando perdido en la noche Y estoy en candilo No sé quiénes son Y tampoco me conocen Quítense de mi lado Right, right I don't wanna be close, yeah No, no Ese cara que pone A cara tapada Por si me reconoce Solitario y frío Cuido de lo mío Y sé Que si me descuido En la oscuridad puedo caer Ya no quiero saber nada Con lo que quieren de mí Con lo que quieren de mí Que ya me hice la jugada Ah, hey Como un fugitivo Ando perdido en la noche Y estoy en candilo No sé quiénes son Y tampoco me conocen Quítense de mi lado Run, run I don't wanna be close, yeah No, no Ese cara que pone, yeah Es cara tapada Por si me reconoce No, no